El juez actuó como corresponde en el sentido de, bueno, hay una apelación y la concedió, se ajustó al procedimiento. Nosotros, la verdad que no compartimos que haya medidas suspensivas, lo hemos dicho, no compartimos que haya medidas suspensivas sobre una ley de la democracia votada en el Parlamento Nacional y además con un juez que dice que es constitucional. Pero bueno, nosotros somos respetuosos de las decisiones que vaya tomando la justicia, las compartamos o no. Y al mismo tiempo hoy hay otra novedad, que también la Cámara tuvo que conceder el recurso extraordinario que le había planteado el Estado Nacional para que la Corte se aboque a este tema de las cautelares. Así que en realidad hoy también la cautelar ahora está en manos de la Corte y al mismo tiempo el Estado Nacional prepara su presentación para ir a la Corte también por la cuestión de fondo. Nosotros creemos que hay una situación de gravedad institucional, hay una situación de profunda gravedad institucional porque hay una ley de la democracia votada por el Parlamento Nacional con un juez que dice que es constitucional que se frena la aplicación de la misma. Ya hace más de tres años que está esta ley y se frena su aplicación. Bueno, nos parece entonces que hay una situación de gravedad que hay que resolver y por eso obviamente vamos a pedir a la Corte que intervenga para dar una solución definitiva y que se pueda aplicar integralmente esta ley de la democracia. Lo que creemos, insisto, que hay una ley votada por el Parlamento constitucional que se tiene que aplicar integralmente y que es una barbaridad que lesiona la democracia que una ley de la democracia con un fallo de un juez que dice que es constitucional no se pueda aplicar integralmente. Por lo tanto esto es de gravedad institucional y hay que tomar las medidas urgentes para que esto se resuelva y la Argentina pueda tener la aplicación integral de una ley que nuestra democracia necesita. La ley es constitucional y por lo tanto tarde o temprano todo el mundo tiene que cumplirla. Por eso, como dijo la Presidenta, pudimos esperar tres años, podemos esperar tres días más o unos días más o los días que sea. Pero no hay duda que es una ley de la democracia, no hay duda que es constitucional y no hay duda que todo el mundo la tiene que cumplir y no hay duda que en la Argentina nadie tiene coronita y que la ley es para todos. Por eso digo, más temprano que tarde la ley se tiene que cumplir. Gracias. 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 Gracias.